El estudio más extenso sobre vacunas COVID que analizó a 99 millones de personas de 8 países vincula las vacunas Pfizer, Moderna y AstraZeneca con casos raros de trastornos cardíacos, cerebrales y sanguíneos. Se observó un ligero aumento en condiciones neurológicas, sanguíneas y cardíacas. Las vacunas ARNM de Pfizer y Moderna mostraron casos raros de miocarditis, mientras que AstraZeneca evidenció un aumento significativo de pericarditis. El estudio también señala un mayor riesgo de coágulos sanguíneos en el cerebro y síndrome de Gulliam-Barr. A pesar de estos hallazgos, expertos afirman que los beneficios de las vacunas superan los riesgos, especialmente en comparación con los efectos del virus. Se esperan más estudios para conocer qué otras enfermedades y padecimientos derivan de la aplicación de estas vacunas.